La generación de empleo en la región, la labor social y comunitaria en favor de sus empleados y sus familias y el apoyo a la Cruz Roja Unidad Municipal de Cartago fueron los factores tenidos en cuenta por la entidad de socorro para hacerle un reconocimiento a la empresa Super Servicio del Valle con motivo de la celebración de los 48 años de la institución de socorro. Super Servicio del Valle es una empresa nortevallecaucana con más de 23 años de experiencia en el sector de los Juegos de Suerte y Azar convirtiéndose en una de las empresas con mayor proyección en la región. Nosotros llevamos más o menos alrededor de 10 años entregándole a la Cruz Roja Colombiana del municipio de Cartago los uniformes o la dotación que nosotros le entregamos a nuestros colocadores cuando hacemos cambio cada año. Nosotros recogimos toda esa dotación y hacemos la donación a la Cruz Roja Colombiana para que ellos a su vez la entreguen a las personas más necesitadas. Esa labor la venimos desarrollando alrededor de hace más o menos unos 10 años. A través de la Fundación Social Azar de Cartago, Super Servicio del Valle, desarrolla actividades sociales principalmente en favor de sus colaboradores y su entorno familiar. Nosotros incluso tenemos una fundación social que es propia nuestra, que nosotros la sostenemos, la Fundación Social Azar, la cual tiene alrededor de 23 años de estar funcionando. Esta fue creada inicialmente para atender los hijos de nuestras vendedoras, pero a través del tiempo ella se ha podido desarrollar para que también cumpla la labor social a la comunidad en general. La Fundación también cuenta con un hogar empresarial en el que se brindan programas de bienestar, enseñanza, formación, buena alimentación y cuidado de los niños en su primera infancia. Así es, nosotros tenemos el hogar empresarial, la Fundación, que está desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes, atendiendo a la población de niños menores entre los 18 meses y los 5 años. Adicionalmente tenemos un programa el día sábado para juventudes, ya son niños a partir de los 6 años y casi hasta los 13 o 14, que desarrollan otro tipo de actividad donde nuestras maestras coordinadoras hacen un programa especial para ellos, para tenerlos en su tiempo libre, tenerlos como ocupados y de pronto no cojan caminos o vicios que no deberían corresponder.